Así se encuentra este salón de segundo de primaria de la Escuela Santana de la Comuna 5 de la Ciudad. Según este padre de familia, las grietas y los problemas de humedad se vienen registrando desde el mes de enero, época en la que fue entregada la obra. Ahí tocó tumbar unos baños, empezando que todo tocó tumbar unos baños para poder entrar la retroexcavadora para poder hacer el trabajo. Esos baños terminaron la obra y no lo han hecho. Los profesores no sé en el momento en qué baños están utilizando ellos porque se les ha dicho a ellos que el de los baños de los niños no se deben de tocar. Entonces esa es una de las problemáticas de esto. Hay un salón que está también gretiada la pared porque fue causa de la retroexcavadora que entró. Entonces tampoco han mirado sobre ese salón. Los padres de familia están preocupados porque según ellos no han sido escuchados. Y debido a las protestas o jornadas de contingencia que están estipuladas por estos días, los más perjudicados en su aprendizaje son los menores. En la clase de matemáticas, la tabla de multiplicar casi todas las metieron en una sola semana. La tabla del 2, del 3 hasta el 9 y fuera eso ya a multiplicar por dos cifras. Entonces le tocaba a uno como padre de familia llegar y adelantar a los niños. De pronto padres de familia que no tuvieron la oportunidad o el tiempo para dedicarle a los niños y dejaron los niños a la deriva de la escuela. Y entonces aquí en la escuela en paro, entonces ahí pierde el niño. Y es que esta escuela presenta grietas en los muros de contención recién construidos. Las rejillas instaladas son un evidente riesgo para los niños y los docentes no cuentan con baños.